Cuando ahora mismo aparecen los hombres de estos temen en blanco, no se ponen las cajas, todo el chumbo aquí. Pues que es así de gilipollas, aparcan su vida. ¿Ha visto Veselguer, tío? ¿Verdad? ¿Y las pambas? No, hombre, no, hombre, no. Sí, se hace un raro, se hace un raro. Vale, su petón picada en casa. Oye, es vuestro un imisafúrido. Por el pantalón, por dentro de la puta, es por la venta que está en forma a casa de vos. Pero tendría que haber pillado dos pelas más grandes, para que le quepan bien los pies. ¿Qué es eso? Ahí te haces un poco el hobbit. Ahí... ¿Qué es eso? A ver si voy a ir a la carretura a sacarle unas fotos. Típico eso. ¿Cómo? ¿Cómo te falta una foto? ¿Qué? Naranjito. Si no... Hostia, mira ahora que subo por la cartera, vamos a hacer una puta nueva de fotos y te la dejo otra vez. Yo no tengo nada, porque voy a hacer una foto. Yo me he dejado la cartera, los he hecho volver a por mi cartera. Oye, oye, oye. Vaya vía que estás dado a tu para atrás. ¿Alguien tiene un clinex? Hombre. Lo miras de... ¿Qué es eso blanco, tío? ¡Ah, bueno! Eso te pasa por ponerlo en el foro, cabrón. Tío, ¿qué te parece? Si ha venido todo re embarrado. Pero si a lo de siempre ya... Ahora. Tengo frío. Con el arte, trio, grasa. Tien Dos Gotos. 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 Tien dos Gotos, no te sentís. Yo no te conozco, 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 déjame, déjame El cabrón es decir, ¿me puedes seguir a cagar? ¿A ti, tío? ¿Como yo? ¿A no? ¿Como en maneta? ¿Como en maneta, Daniel? ¿Como en maneta? ¡No, no vuelves! ¡Sí, sí, sí! ¿Otro que viene a desayunar? ¿Otro? ¿Otro? ¿Eh? A ver, a ver ¿Viene al helicóptero de Squat? Pega las pelancas Prodo sonríe un poco ¡Es una fiesta! ¿Tiene Carla la partida o no? ¡Viene Carla la partida! ¡Eso es una de mí! ¡No! ¡Eso es un carla porque nadie erra! ¡Mira! ¡Es una cámara de neumático de bici, tío! ¡En vez de labio! ¡No! ¡No! ¡No, de fuego porque... ¡Eso no es serio! ¡No hay cañas ahí! ¡Con cañas! ¡Van a impalar Cristiano! ¡No hay cañas! 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 ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Eso es un buen tipo que la multa! ¿Quieres un hueso? Si, un hueso, un hueso Siéntate, siéntate Ve a la patita Se ha caído Parece un policía, ¿viste? ¿Quieres un hueso? ¿Quieres un hueso? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Lleva la mochila? ¿Cuándo? Dí hola ¿A ese sitio? Hola Esta zona limitaría, digamos, donde estamos ahora, pues, acá allá. ¿De dónde viene mirando allí? Te habría que hacer acá allá. Y después, por aquella zona, el mismo camino, más o menos, talla. Hay la base, cuando encuentras una zona o otra base, ¿es la base que hemos visto por aquí del camino? Sí. Entonces, después, a partir de allá, hemos puesto estilizar un poco más enrere, tampoco nos pasamos, para ver si se ha de buscar por detrás, pero también continuamente el camino, o sea, el camino es lo que nos marcaría que no pasas algo. El camino? Sí, básicamente. Y bueno, y bueno, en este punto, pues, a semblar. Aquí un poco de dos puntos que os he visto allá. Los objetivos, que se ha dicho que no es bien aquí, pues, han de recuperar las dos piaches claves, las de la memoria y las de la pila. Entonces, para posar una mica de dificultat, la pila no es pot transportar a Pelo. Si diré que algú me deixi d'una mochila de transport d'un arma o algo, que més a menys que va fer, doncs, hi farà bastant, i s'ha de portar dintre de la mochila. L'equip rival, si troba algú que està passejant amb la mochila, es pot eliminar i robar-li la mochila. I que s'ha d'un objectiu afegit a recuperar la mochila si fa falta. Aquesta noia amb el petro tronja estarà fent fotos. No és cap objectiu extre, tampoc. I, bueno, més o menys, si no m'he descoltat he partit de tothom per la meitat. He separat, també, més o menys els diferents grups que heu vingut. Així també ens coneixerem una mica tots. I, a part, no sé, estarà també jugar amb gent nova que l'alicien extra. I... ja no em deixo res. Els novatos tenen tregua o no? O a Vissar, a l'identificat. A veure, quan es troba la pila... Si voleu passegeu-vos al camp amb la mochila de transport de la pila, allà vosaltres, però clar, està més fàcil que l'intercessi. Però la mochila aquesta on ha d'estar? La mochila... jo deixo el meu... Jo deixo el meu catxarro, després hi toca algú més... Espera, en teoria només hi ha una. En l'equip que la porti... No, no, n'hi ha d'haver dues. També hi toca algú altre mateix la seva. Dos piles? No, hi ha una pila i la bateria també ha d'anar amb una bossa, no? L'equip contrari que porti la bateria, per exemple, a la bateria, doncs hi ha una bossa, també. Exacte. Sí, per exemple. A mi he d'anar amb la bossa... Jo sé... O sigui, l'equip que guanyi ha de tenir les dues coses. L'equip que guanyi... Ha de recuperar les dues coses. La memòria no va amb mochila. La memòria no fa falta portar mochila. Només és per la pila. Vale, per la pila. Perquè desprèn radiació, el que hi ha. Han de passar les dues coses juntes per guanyar-se. Sí. Com diferències la memòria de la bateria? Són diferents. Són diferents. Una por que hi ha un microchip per allà enganxat, que és la memòria, i l'altra doncs és més allargada i és... Un cop es tenen els dos objectes... Acabo d'explicar... Un cop es tenen els dos objectes, s'han de conservar fins l'hora límit. L'hora límit en principi havien cat a les 4, no sé si a tothom va bé pla a les 4. Va, va, va... Com estàs? T'ho passaré hambre, cabrones. Pues comete como los jabalillos pesen o del suelo. Hostia, es verdad. Si me caigas no vamos a... ¡7 de la tarde! No da igual, no. Al principio a las 4, y si de allò puedes... Mecha, estic a signar, mecha. Mecha, necesito tres de cada... de cada gru... que tengan mochila. Para cortar el teatro dins... ¿Quiere? ¡Coche! Gran desgraciao. Que sepáis... Pues yo creo que no le pasa. Que hoy vamos a ganar por él. Que se lo merece. ¿Algo que decir? Lo siento tío, la verdad he pasado a buscarme esta mañana. Espera, madre. ¿Quiere? Yo, le he pasado mal, yo. No, es verdad tío, me sabe mal. ¿Quiere? 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 Es del Smoket. Es cierto, saludos a Smoket. ¡Bah! La mía es mejor. Deja caer una memoria... y la pila radioactiva. La pila radioactiva se ha de transportar en una mochila. Cada equipo tiene una mochila de transporte. Hay que coger las dos cosas y traerlas a su base. Hay médicos que tienen un chaleco que indica el punto de respawn que es móvil. Pero pueden moverlos. Hay tres médicos. ¿Son personas? Hay un médico que deja el chaleco y crea un punto de respawn que lo puede trasladar a donde quiera. Si lo matan, tiene que coger su punto de respawn y deja otro a resucitar. ¿Se lo matan quién? Al médico. Y ya no podrá hacerlo. Sí. Coge su punto, va a resucitar. El respawn de la base es cada ocho y los móviles cada cuatro. Móviles cuatro y fijo ocho. ¿Hola? ¿Están grabando? Sí. Yo también. Sí, pero espera. ¿Ahora? Sí. No, tranquilo. Tienes que tener así, tío. Tengo calculado. Y si te lo encintas aquí, tío. Es que lo tienes muy girado, ¿eh? Estás mirando ahí y apuntas al auto. No, pero he estado mirando con la pantalla y se ve... Se ve donde yo miro. No sé. ¿Funciona? ¿Está bien? ¿Ahora? ¿Esta? De aquella manera. No, esta no cabía. No esta no cabía. Gracias. ¿Qué le pasa a la batería? Tengo la batería cualquiera y no dispara. ¿La batería? Me parece que es un conector que tiene el motor. Se me sale un poquito y creo que es eso. ¿La te pones la vasca? Sí, la llevo vuestra. Ay, perdón. Azul es para base separado, tío. Te voy a coser. ¿Azul? Te voy a coser. ¿Azul? Ya no nos veremos. Ya no nos veremos. Eh, Azul es para base. ¿Ah sí? Sí, que ya los puedes agradecer. El rotllo metge. El rotllo metge, ahora todo un chaleco. Lo que te he explicado. Cuando estigues en una zona donde tú creguis que montes el respawn, marques el respawn móvil en el chaleco. No, ya está, ya los detinc tus tres. Ya está, ya está. Marques en el chaleco. No ets inmortal. Si et moren, reculls el chaleco, y te vas a buscar un otro metge, y aquel o aquel de allá, y haces el respawn de cuatro, o vas a la base, en el respawn de la base, y resucites el movimiento. Exacto, donde ellos hayan puesto también el respawn móvil. Correcto. Y los necesito cuatro, y vuelvo a poner en otra cosa el respawn móvil. Exacto. Si, cuando el matín a mi, agafo el respawn móvil. Si hay morts, te han de acompañar. Si arriba hasta allá. Si yo soy el amo del respawn móvil. Correcto. El respawn de la base, cuantos eran? El doble. Vuit. Si. Las otras a cuatro. El metge, si. En el respawn fixe, en el respawn fixe, es instantáni. Si es arribar, ya puedes... Encara que siga yo sol, arribo y surto. Si. Si pateces un tros, arribes allá, y hasta que no se emplenía vuit, puedes tener todo el ejercicio ya muerto. Están por ahí. Los metges muertos, ahí hay un mórtix. Los metges de los barmets, dónde están? Entonces, necesito tres voluntaris. Vale, viva, vámonos para la base. A Tules, vámonos. O sea que, por votación de mis compañeros, yo soy el médico, ¿no? Yo se ha acercado el hombre y han visto el presidente, el presidente, el presidente. El que va de pesado, ¿no? El que va con el armamento pesado. Mira, no me juro. Te lo has comido en él. Te da mis regalos. No, no. Yo llevo un día de mierda. Encima vosotros me ayudáis. Si huís. Que dura hasta las 4 de la partida, ¿no? No tengo ni idea por qué es la primera vez que vengo. Y esto es blanco que eres médico. Si. Ya sé a quién llamar. Voy a montar la historia esta. ¿Sabéis cómo va, no? No. Tengo que montar esto que es como un respawn móvil. Lo tengo que poner en un punto. Uh-huh. Entonces ese será un respawn temporal. ¿Respawn qué es? Eh, donde vais a resucitar. Si os matan, vais donde está el chaleco reflectante, colgado en un punto. Uh-huh. Y esperáis a que vengan tres compañeros más. Cuando seáis cuatro ya podéis volver a jugar. Vale. ¿Vale? ¿Cuándo te dan? ¿Cuándo te dan que tienes que levantar la mano o algo? Si dices muerto y te vas a tu respawn. ¿Eh? Vale. Y si a mí me matan, entonces tengo que recoger esto y se acabó el sitio de resucitar. Vale. Tengo que volver a la base. ¿Volver a la base y ponerlo en otro sitio? Y ponerlo en otro sitio. No necesariamente tiene que ser el mismo. No necesariamente. Para que vayamos a buscar el mismo, vale. Exactamente. Igual, si nos vamos a perder. ¿Sabes qué estoy viendo? Esto es más de cara para el invierno. No. ¿Y esto qué? ¿El intermitente o qué? ¿Qué pasa? A ver, el tema. Ellos tienen minimis, nosotros no. Pero tenemos el factor suerte. No. Tenemos que tener un factor que es mejor. Cuando comienza la partida hemos de salir cagando leches y ser los primeros en conseguirlo. Si lo consiguen ellos, montarán las minimis y ya no podemos cogerlo. ¿La historia es ahí en medio? Sí. Dos historias. Pues yo voy corriendo para allá. A la que empieza la partida, los grupos de reconocimiento salimos todos, pero quedando leches. Los que podáis correr más que yo, seguro, todos. ¿Eh? Hombre. El que coja algo, que lo traiga y lo meta en el búnker. En el pasillo. Hace falta linterna. El búnker es... El túnel este. Esto, guapo. ¿Dentro al fondo? Dentro entráis. Viene una curva a la izquierda. Hay 100 metros largos, ¿eh? Sí. Una curva a la izquierda. Y después se llega a una sala de distribución. Sí. Cuidado con el suelo, que os podéis hacer popita. Y hay una sala a mano izquierda. ¿Qué hay en el suelo? Era un cacharro para girar vagonetas de que llevaban los pepinos. El cuartito que hay a la izquierda, ¿eh? El cuartito que hay a la izquierda. Tengo un plano que lleva a la izquierda. Vale, pues se mete... Si los que me lo dejan en mi casa. Bueno, da igual. Se mete ahí, y ahí ya es imposible que entren a cogerlo. Porque el tío que entre por el túnel, tuvo que muere. Azul. ¿Vale? Somos azulitos. Una cosa. En la oscuridad... ¿Eres tú? Has logrado pillar el canal ya. Eh... Si alguien dice azul, pueden ser ellos. Que digan, eh, soy azul. Y luego engañarte. Eso vale. Eso vale. Por lo tanto, si se dice el nombre... Si alguien dice azul... Les metemos. Eh... No. Les metéis no. Dile... Eh... A ver, azules. Si metemos la contraseña secundaria. Exacto. Un nombre de animal. Le preguntas cómo se llama el canario, le dices Pitigli. ¿Eh? Pitigli. Puto mojamuto. No, porque lo sabrán, tío. No, tú dices cómo se llama el canario. Oye, ya está, canario. Si es azul, tiene que decir lobo. Lobo. Lobo, por ese modo, ¿vale? Azul, lobo. Queda más pro que tú, payaso. Si el otro tío dice... O sea, tiene que decir las dos palabras. Azul, lobo. Pitigli. Y solamente dice azul... Le respondimos. Claro, pero con nada que hayan en contraseña de grupos, el otro sabrán que nuestra contraseña es azul, lobo. No, pero solamente vale esto en el pasillo este. Claro. Vale, porque ahora nos vemos. El problema es la oscuridad. El de darkness. Vale. Y pisaro. ¿Y dónde recomiendas montar el respawn móvil? Cuando sea. El respawn móvil. Eh... Pero tú no eres el de base. El respawn es médico. No, no, el respawn móvil es ir tirando. Es ir tirando, es ir tirando y cuando vueles... Yo soy respawn móvil. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero esto, ¿dónde lo monto? Tendré que montar en algún lado. Algo por el suelo y... O sea, tú te puedes parar cuando quieras. Tienes libertad entre la celeta. Entonces, cuando llueve el mes con la emboscada, me pongo en sitio seguro y... Te disparas y... Sí, sí. Hasta que me mate. ¿Soy tú eres el médico? Yo hace días que me duele aquí, ¿sabes? Sí. Sí. Los síntomas que son... Díaz de pan. Díaz de banco. Díaz de banco. Yo me haría voluntario, pero me han hecho médico. Así, toma tú médico. Pero aquí no hay médico en la base. Sí, eso se da ahí. Y un respawn. A ver un chaleco de 8. Un respawn de 8 ahí. Y siempre se queda ahí. Para siempre. Sí. Con un chaleco de 8. Y un chaleco ahí es un respawn de 8. Y el respawn de él. Cuando dañan 4. ¿El respawn móvil de cuánto es? Cuatro. A tu culo mi aparato. No. No. De verdad, ¿por qué traes estos elementos a estas figuras? Si te traes a ti, payaso. Sí, pero yo cumplo. En la Dodge... A ver, esto, ¿eh? En la Dodge, cumpleado. Como un campeón. ¿Hizo algo? Poderista de puta. Ya tocaba, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Para mí que era demasiado cheto, porque no moría el cabrón. Qué cabrón. No quería charcos. Yo estaba todo el rato contigo. Ponte el micro bien, anda, payaso. El micro. No el laryngófono, el micro. Pero también me estoy colocando tranquilo. Oye, ¿qué? El micro está bien ahí. Flip. ¿Aquí o ahí? Es que se me ha roto el... Ya sabes que yo soy de asalto. Pero una vez tengamos eso, bajamos aquí, ponemos eso ahí y luego nos quedamos aquí. O sea, vamos a hacer los putos ahora, ¿no? Vamos allá por todas. A ver, empieza por el principio. ¿Quién se queda en la base? Se queda en el grupo de ellos que tienen minibis. Y ponemos... Pues... Nosotros a correr, cagando leche. Y después nos quedamos aquí. Cabra un cabo así, girando. Mira, todo el momento. Ells coneixen el camp. Aviam, aquí en aquest camp no hi ha desnivells. Tot és clar. Vale. Aquí el que prima és l'avançament dels quadres cobrint-se mútuament, barreres. Barreres, franquejar... O sigui, és tot... O sigui, tu veuràs gent a 50, 60, 70 metres. Saps el que vull dir? No hi ha desnivells. Aquí ja ho present. Sota bosc. Entre mig... Entre el mig... Entre el mig. No és gaire dents. Vull dir que permet curses... Venga. Y nos vamos ahí. Vale, pues ya está. Ya que somos. Te vas a divertir hoy. El segundo y el tercer aquí. Nosotros somos el tercer. Nosotros somos el tercer. Pues comencemos ya. Cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, para Emma, ¿qué decís? Radio, frecuencia? 5-1. 5-1. 5-1. A volver atrás. Te encanta lo de ir a traición, ¿te hablas? A traición. Vamos a ir a la derecha. Nos estamos pisando. ¿A la derecha? Tenéis bosque, tenéis bosque. Esto es un cercado, ¿eh? Tiene mucho peñazo. Estáticos, repite. Sí. No me jodas. Qué lumbrera que eres. ¿Eh? Me cago en tu cheta madre. Tendremos un pin que no cabe la emoción. ¿Cabas solo? No, 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 no. Está bien esto. Les hace un paso. Esto es buscar una aguja en un pajás, tío. A ver, vamos a ir para allá montar un perímetro, ¿vale? ¿Qué? Un poco de ventaja. ¿Qué? Un poco de ventaja. Soy el médico y el respawn móvil, por lo tanto me quedaré por detrás. ¿Y qué quiere decir respawn móvil? Respawn móvil significa que donde esté yo dejaré el chaleco y ahí se resucita cada cuatro tío. ¿Vale? Y luego tengo que ir por detrás que soy el médico. Vamos, vamos, vamos. Venga, va. Preparados. Y haced un abanico. Ya hay un grupo allá arriba. Aquí hay un respawn móvil. El médico solo pone respawn, no cura, ¿no? No cura. Anarcho, tenemos que llegar a aquella línea de árboles. ¿Vale? Cuatro por el camino. Cuatro por el camino. 25ª, анarcho Y cuando ya hay algo hacia arriba. A Nacho, confío a mí una... una vía libre para poder mover el respawn. Diez, cuatro Otro, estamos en el flanco derecho ¿Qué? ¿Qué? Justo a tus doces No os apelotonéis aquí No, 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 no Kilo 11, sería conveniente que limpiarais el bosque, cambio ¿Puedes repetir, cambio? ¿Puedes repetir, cambio? Oto, a tus tres, ven a mi posición, con el bio El respawn no lo he puesto No, ellos sí, no han colocado ellos, no han agarrado A las 12 a la izquierda se ve que está todo el pollo montado Hacia ya Hacia nuestras 12, ahora es tierra Bueno, tus 12 a la izquierda ¿Hacia? Si salgo sabrás que es paraferra Pero esto no es límite Este camino no da límite No, no, no No, 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 no No hay nada Nos han dicho Hay que hacerla en torno a la izquierda, ¿no? Entrar 20 metros y para la izquierda Porque están todos ahí No, cuando sean cuatro yo me los cojo y me los llevo por aquí Si, si, avance, estoy ahí contramado, vale? Vale He venido más Uno de vosotros puede revivir Uno de vosotros ¿Vale a poder surtir un otro lado? Si, si El otro se tiene que esperar Lo único que habladlo con el sanitario a ver si podéis mover el bunker, el respawn y eso Está ahí No, no, asegúrame un perímetro que vamos a montar el respawn ahí ¡En serio! ¡En serio! ¡Algo! ¡No! ¡En serio! No, 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 no. Más o menos a unos 30 metros del cruce de caminos con la base. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, Eduardo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Están apuntando por aquí! ¡Vamos! 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 Hay por aquí un respawn. ¡Muerto! Juega al chalquillo si quieres. Entre cañón y en el pipo yo voy así, río bandera, para que no nos saque billa. ¿Cómo que no nos guste? Avancem pel camí a saco, buidant carregadors, com se'ns acabin els de les rèpliques traiem la pistola i a saco fins que ens quedem sense boles i després ja, si fa falta tirar rèpliques se tiren. Està guita, he quedado pel camí, ja, 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 ja. Pua, te voy a echar a gastar una mica que no... Voy a matar el camí. Dejo el raspón aquí. Justo aquí... ¿O qué? Estántico, voy a morir un poco, que si no me aburro. Vale, parece que respawn. No, yo también, estoy aquí aburrido. Yo lo quitaré de ahí, no puede hacer que te salga una trántula de ahí. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta es una fiesta! ¡Esta es una fiesta! ¡Cuarto! Bueno, ¿quién está muerto? Levanta la mano. Tres, cuatro... Pues ya me quedo yo, que yo tengo que municionar. Están viniendo dos por allí. Si entras por aquí, te lo trobarás. Vale. Vale. Venen dos por allí. ¿Lo ves? Ahí al fondo. Ahí a la mar. Hauríem de cobrir més cap aquí a la dreta, eh? Que no ens agafin aquells. Te quedes tu aquí, jo em tiro una mica més cap allà. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira el cañón! ¡Los crías tiene ya! ¡Tú sí, los crías de enzambios! ¡Tú sí, los crías de enzambios! ¿Tiene el pie? ¡Los cerrébos! ¡Celebros, tío! ¡Celebros! ¡Achabamos a tomar una cagada, chaval! Va, venga, cállate. No, mejor no. Podría que tengas la cámara. La tengo que amortizar. Venga, estático. ¿Qué os pasa, cheto? ¿Qué te ha pasado? Perdí el cargador de la pistola, me quedo sin baterías. Más cosas. No tengo novio, así no me quedo. ¿Y dónde te deja? Me he dejado la ropa. Espera, todavía el día no se ha acabado. Ya, espérate. ¿Qué me ha dado a mi casa ya? ¿Una multa de 900? Sí, me he quitado un poquillo porque había peces dentro y todo. Dentro de una pecera. Salían nalgas ya. Sí. ¿Comemos, no? ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Qué habéis venido a comer y luego seguir jugando? Estoy reventado, tío. Nos han matado. Es que estoy reventado. Nos han matado a chorro de cientos veces. Yo ya no sé el nombre de quien me mata todo el rato. Creo que no hemos llegado a la puta base. Nos conocemos ya como de toda la vida, somos como por manos. Mira que no es fácil llegar. ¿Pero por qué hemos perdido un grupo? Ha salido 10 por su puente y no contestan en la radio. Mira que no es fácil. Llamas a la artillería, tío. Barres ahí y vas. Llego el fío. ¿Qué ha pasado acá? Se ha roto la culata. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué dices? Llevo 7 años, bueno 7 años no, llevaré unos 4 años o 5 años en esto. Y es la primera vez que me quedo sin coche, ¿por qué? Porque los señores del seguro no me pasaron el recibo por X motivo y iba sin seguro por la vida desde hace más de un mes. Por lo tanto, los agentes de la policía local de Tarragona han dicho Tú, Cheto, ¿dónde vas? Y nada, me han dicho, si quieres el coche, 900 euros. Y aparte seguro, 900 euros de multa. Digo, venga va, me voy a olvidar del tema, llego aquí al campo, tal, mi M4 no funciona. Mucho equipo, mucho pasamontañas de calavera, mucho pro, pero mi equipo no funciona. Más, me dejan una réplica, le pongo mis dos baterías que había cargado anoche, durado como 10 minutos. Y he perdido el cargador de la pistola. Conclusión. Loool, loool. Soy hombre. Hoy estoy onet total. Toad U-Bits. Cargador de pistola, baterías. La M4 no va. Dima mira. Cerro. No, no, no. Es para disparar por la asesina. Es para disparar por la asesina. Tiene complejo de la cabeza de la línea de Esorcista. Es buena generación. No, pero la fía me va a ganar. Yo me quitaría. Yo me quitaría. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Se les hacen en tu culo, no en tu mano. Eh, tenéis que abrir la bolsa, echar agua, sobre todo, y meter la pastilla que hace que... Una cuchara. ¿De chocolate? Una cuchara de chocolate no, es para comer. Para comer la comida que hay dentro. Coño, especies, tío. Y mira, hay té. Cheese tortellini en tomato sauce. ¿Qué más? ¿Esto tiene que ver con esto? Para... te vendrá con el pan este. Pues... Esto va a juntar con esto, la galleta. Tortellini de queso en salsa de tomate. No, salsa de tomate, nadie. ¡Castigo! Sacamos... Ahora quieres también el cheese tortellini. Está tocado... Eh, eh, eh. ¿Qué es esto, tío? No, 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 no. Es pizza... Apples. No me inspira confianza. ¿Mantanas especiales? Esto es lo que te hace calentar el agua. Mantallas con tomillo, chaval. Eh... Pastel de vainilla. Porque no sé qué mierda. Patata. Pan. La bolsita para calentar. Pan. Mantequilla de cacahuete. Chanky total. La pastilla de postre. Y la sal, la toallita, los chicles. Y pan galleta, ¿no? Pan de galleta. Para mantequilla de cacahuete. ¿Vale? Give me, give me. Abre... Escucha, abre esto de aquí. Esto funciona así. Sí, rompes esto de arriba, llenas agua hasta el aceite esta de aquí. Lo cierras y lo metes dentro del paquete. ¿Vale? Esta es la reacción... ¿Tienes que meterlo en la caja? El cheese. Ah, vale. Lo metes en la caja y luego... Primero metes esto en la bochita. A ver, ¿se atreveís eso? Por aquí... Así. Oh, sí, nena. ¿Alguien tiene una botella de agua? No, tío. ¿Alguien tiene una botella de agua? Yo, yo. No, un minuto. ¿Qué queréis de la cámara? El coche va a hacer para atrás. ¿Tienes que meterlo en la caja por cojones? Sí, porque si no te quemas, tío. Llenamos de agua. Llenamos de agua. Hasta la línea, ¿eh? Hay dos marcas para el racón. La primera, la pichurra. A ver, resta una, más o menos. A ver, resta una, más o menos. Muy bien. Hasta la mitad del paquete. Le daremos un pin y otro. No, hasta una flecha que hay o algo así. Sí. Ya no sé dónde está. A ver, resta una, más o menos. A ver, resta una, más o menos. Muy bien. Se calienta. Ay, se calienta y automáticamente. Sí, mira, ve, se está saliendo humo, amigo. Amigo, sale humo. Y ahora hacemos así. Espérate, ¿y está razonable? Sí. Con la mala suerte te van a entrar en duro de estómago, ¿lo sabes? Sí. Tienes que hacer y tal, también. Para que se mezcle bien. Un poquito, así, para que coja con el horcillo. Y nada, esperamos 30 segundos. ¿30 segundos? Oímos que se hincha. Así. Aceleramos el vídeo. Mira, 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 mira. Si sigues todo aquí, todo ahora te quedas a quedar. Como si fuera ahí un... Toca. Toca. Aquí. Ya está. Está hirviendo además, oye, pero... Pero metes dentro del sobre. Qué mal que te cagas, ¿eh? Por encima, ¿no? Eso de dentro, pero no estoy fan. No, no, no. El sobre lo tienes que meter en la bolsa de acción química. ¿Qué dices, tío? Yo no lo hice en la aplica y... Mira, ven. ¿Cómo? Con 30 segundos basta. A ver, sí. ¿Cómo que me la pillo? Vamos a ver, slip. Slippy. 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 Un gallumbo. Un gallumbo. Me duele la rodilla. O sea, que si tú sacas de las pastillas y... Las cojas en la manga, haces así con el... Con agua... Estoy quemando la pantorrilla. Me cago en mi puta madre. Me has quemado. Me has quemado. Me has quemado. Te digo que no... Ya no tengo que comprarme las potas de ese. Quema un poco, eh. Está un poquillo caliente. Si lo hacemos así... No, pero estoy metiendo hasta el fondo primero. No se ha cascado a gusto. Bueno, eso es al gusto, ¿no? Supe agua, ¿no? Mono raíl. Payaso. Eh, que lo guardas. Payaso ríl. Mono raíl. ¿Qué queremos? Mono raíl. Bueno, pues... Mono significa uno. Y raíl significa raíl. Y este es el curso intensivo de tres semanas. Esa pinza... 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 No, ya he comido... Ya he comido. Ya he comido. Estoy con los chibres... Qué rico. Es dulce. ¿Pombo? ¿Pombo? Más caminando. ¿Vas a cambio? Fulries que unza. Nada, que dice que... Puntada, tío... No sé qué... No sé qué. Esta sí que es Pro. Es Suiza... Swyps ¿Das está sacando o no? No se ha sacado. Te he hecho maña. ¡Què no me acerrate! ¡Estoy comiendo! ¡Que muy importante! ¿Tantas partidas le quedan a este hombre de él? ¿Quiere una flore? ¿De pincho? A ver, ¿tú sabes lo que hizo hacer él? Hombre, pero que ya está, que estoy comiendo, que quiero comer, tío ¡Que asco! ¡Aaah! ¡Mira sería batalla mayor, eh!